Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Gran confesión de Tuva Buyukustun, que hizo un gran debut con la serie Olive Tree. La famosa actriz Tuva Buyukustun se ha convertido en uno de los nombres más famosos de los últimos días con su actuación en la serie de televisión Olive Tree, que se emitió en Netflix. El famoso actor reunió a sus fanáticos en una serie digital después de una larga pausa y brindó una actuación muy exitosa. Tuva Buyukustun respondió preguntas de una revista con sus amigos Seda Minister y Bonkukilmaz, con quienes apareció en la serie. El actor llamó la atención con las declaraciones que hizo en este encuentro. ¿Alguna vez has estado atrapado entre tu mente y tu corazón? Respondiendo a la pregunta, Tuva Buyukustun admitió que constantemente experimenta este estado mental. El actor dijo, siempre, constantemente. Ser mujer es algo así. Tuva Buyukustun, quien tiene gemelas llamadas Maya y Toprak, también afirmó que la maternidad no es fácil. La actriz enfatizó que no es fácil para una mujer ser madre, aunque no trabaje. Tuva Buyukustun dijo, es más difícil morir después de tener un hijo. Al decir, es muy duro morir, también reveló cuánto teme que como madre deje a sus hijos atrás. Tuva Buyukustun dio a conocer su nombre a una amplia audiencia en todo el mundo con la serie Olive Tree. El actor, que tuvo un proceso de sociedad muy exitoso con Murat Bas en esta historia, sigue en la agenda con las acciones que sus fans en muchos países del mundo han compartido en las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.